...un instituto como este, más o menos, y en el instituto había un grupo de teatro. Bueno, gustaban hacer teatro, pasaban ser leyes, era interesante para la vida, entre otras cosas. Teníamos algunos profesores, los que les gustaba también el teatro, y montaron un grupo, y dijimos algunas obras de teatro, pero eso fue un ano, o ano siguiente, parte de ese proceso marcharon, y marcharon los dos profes que elevaban un grupo de teatro. De manera que, o ano siguiente, queríamos hacer teatro, pero no sabíamos muy bien qué texto hacer, qué obra de teatro representaba. Y yo, que era así un poco chulito, dije, no me preocupe, es que escribo. Y escribí una que no fue esta, pero no ha salido ni mal, la verdad, que pasamos lo que nos haciendo, gustó. Entonces, en el ano siguiente, escribí otra, que se tituló O hachao.